Pues vamos a sustituir estas letras del cartel, que son de madera y están bastante agrietadas y deterioradas del sol, y vamos a colocar en la madera unas letras de forja. Lo que vamos a hacer es retirar las letras y luego la madera la vamos a lijar, a darle un poco más de vida, de sanear, y la pintaremos de blanco, ya que las letras en forja vienen pintadas en negro para que resalten más, al contrario de aquí, que están blancas. Bueno, fijaos, aquí tenemos las letras, las nuevas letras de forja, que están hechas con una máquina de estas, troqueladoras, o bueno, no recuerdo el nombre que tienen. Tienen ahí para colocar las atornilladas, y a la vez eso hace de tope para que no queden pegadas las letras a la pared o, en este caso, a las maderas. Pues bueno, lo primero de todo es retirar las letras viejas de madera. Nos vemos en este caso. Tengo muchas noticias. Tengo otra cosa. Tengo un palácto de tercera mesotras, que lo tienen que utilizarles. Y ya está listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!